Javier Tebas le ha regalado a Laporta un colchón para continuar operativo. Voy a comentaros este artículo que ha salido y que tiene cosas interesantes para entender cómo está la situación del Barça. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, seguimos siguiendo, valga el parecido, ¿no? O casi todo por hacer, ¿no? Esa es la sensación que deja la gestión de Laporta, un absoluto caos. Y la verdad es que me encuentro con un artículo de Triangle bastante interesante, muy crítico con Laporta, que habla un poco de todos los enjuagues que está intentando hacer el Barcelona para poder cuadrar su situación de cara a poder inscribir a jugadores en la Liga y cuál es el papel de Tebas en todo esto, ¿no? Os voy a... Vamos a ir comentando el artículo. Voy a ir también diciéndoos en qué partes puedo estar de acuerdo, en qué partes a lo mejor no lo estoy tanto. Y la idea es que, bueno, tratemos de entender la pésima gestión que se está haciendo de este asunto por parte del Barcelona y cómo algunas de estas cosas, ¿no? Que ahora poca gente denuncia. Yo creo que van a ser denunciadas en el futuro cuando Laporta ya no esté o cuando ya todo el mundo haya caído en la cuenta de que la gestión ha sido muy mala, ¿no? Como os digo. Voy a compartiros ese artículo. Y, insisto, lo vamos a ir comentando sobre la marcha porque tiene cosas interesantes, ¿no? Javier Tebas le ha regalado a Laporta un colchón para continuar operativo, ¿no? Bueno, el titular es bastante, bastante sugerente ya, ¿no? Da a entender que Tebas le hace un favor a Laporta. Vamos a ver en qué medida puede ser esto así y en qué medida no lo es, ¿no? Pero, bueno, todos entendemos ya que nos estamos refiriendo de nuevo a la situación de Barça Studios, ¿no? Y ese cachondeo, ¿no? Que ha habido con Barça Studios en el que creo que, bueno, en algún momento puede esto derivar responsabilidades en la gente, ¿no? Que lo hizo posible en él, en el Barcelona. A cambio de retirar la demanda contra CVC y de enfriar su apoyo a la Superliga, bueno, esto lo leeremos después porque va a formar parte del artículo, ¿no? La mano que mece la cuna del fair play del Barça, es decir, Javier Tebas, es el presidente de la Liga, ha dejado de aplicar el rigor que en otros momentos le permitían las más reglas del juego en materia de control del gasto y de las maniobras financieras. Especialmente desconcertantes y desesperadas de Joan Laporta. Bueno, aquí, bueno, Tebas no puede perdonarle los 100 millones del fiasco y falsedad comercial de Barça Visión, Barça Studios, por supuesto, entre otros motivos capitales, porque es un equipo de expertos de la Liga el que analiza la documentación y estudia, céntimo a céntimo, la capacidad salarial de cada equipo en función de sus ingresos y de sus nóminas. A ver, esto es cierto, ¿no? Muchas veces, y fijaos, no soy dudoso, no soy dudoso de tratar de escudriñar cada cosa del Barcelona y de si cumple o no cumple las normas, pero muchas veces cuando se habla de Tebas, en estos casos, no se tiene en cuenta que el control económico es un organismo, ¿no?, que, pues, de bastante entidad dentro de la Liga que tiene su propia manera de funcionar y lo conozco un poquito, ¿no?, conozco un poco cómo funciona y donde Tebas muchas veces es, no es el último, pero no es el primero ni mucho menos en entrarse cómo están las cosas. Por eso mismo, en muchas ocasiones yo critico las palabras de Tebas, ¿no?, cuando hace alusión a la situación de los clubes, ¿no?, en concreto del Barcelona, tanto cuando dice que es muy mala como cuando dice que es mucho mejor y que está cerca de poder fichar con normalidad, porque muchas veces lo hace es del desconocimiento, ¿no?, no lo hace porque esté revisando los números, sino lo hace porque le llega, pues, le llega cierto, bueno, pues, cierto aroma a que puede estar mejor la situación y, en mi opinión, se precipita, ¿no?, haciendo ese tipo de conclusiones, porque si algo se ha demostrado ya este verano es que el Barça no está pudiendo operar con normalidad en el mercado. Eso es algo ya demostrado. A 20 de agosto el Barcelona no tiene inscrito todavía a Dani Olmo, ¿no?, y eso yo creo que ya es prueba suficiente de que no está pudiendo operar con normalidad, ¿no? Y, por supuesto, que no se le van a perdonar los 100 millones, ¿no?, de que todavía hay impagados por Barça Studios, aunque ahora veremos qué pasa con los 40, ¿no?, con los 40 que, en teoría, podrían estar solucionándose. Nadie se olvidará de este pozo sin fondo de Barça Studios, que tortura y continuará martirizando las cuentas azulgranas durante años, de momento a razón de 60 millones por temporada, la anterior y la actual, hasta completar la venta del 49% de las acciones por 200 millones. Entonces, donde sí que ha cedido Tebas es el no querer saber nada del origen, la naturaleza y las contraprestaciones del dinero aportado por Laporta para cubrir este vacío de la venta de Barça Studios. A ver, esto, insisto, esto tiene que ser valorado por el órgano de control económico, ¿no? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero parece que Aramark aporta 40 millones de euros en esa operación que ha firmado con el Barcelona. Una parte va para la compra de participaciones de Barça Studios y otra parte va como adelanto del contrato que le asegura la exclusividad en el catering. Bueno, si la Liga destinase los 40 millones de euros a la deuda que tiene pendiente de cobro el Barcelona por Barça Studios, en mi opinión sí que habría una corruptela, ¿vale? Si hay 15 millones que son por el catering y 25 que son por Barça Studios, solo 25 deben destinarse a Barça Studios. Si se destinase por parte de la Liga o se imputase por parte de la Liga los 40 a la deuda que hay por Barça Studios, evidentemente sí que habría una corruptela. Otra cosa es que si el Barcelona alcanzase la regla 1-1, cosa que todavía no ha conseguido, esos 15 millones del catering tienen un efecto parecido, ¿no? A si estuviesen solucionando la deuda de Barça Studios. ¿Por qué? Porque al final es un ingreso que te sirve para generar fair play, ¿vale? Pero si el Barça está excedido, evidentemente no importa mucho que esos 15 millones sean para Barça Studios y no sean por el catering. No sé si me estoy explicando. Si el Barça llega a la regla 1-1, le da un poco igual que sea para una cosa o sea para la otra porque al final son ingresos que te sirven para inscribir. Si el Barça sigue excedido, como de monto está, sí que importa, ¿no? Que se haga una diferenciación entre una cosa y otra. Y ahí la Liga creo que tiene que ser rigurosa, ¿no? Esta vez, como ya se sabe y se percibe en el ambiente, ha preferido mirar hacia otro lado a cambio de que Laporta haya retirado la demanda del Barcelona contra la Liga Impulso, lo de CVC, ¿no? y de modular su discurso favorable a la Superliga de Florentino por una actitud pactista y amistosa, apostando por agotar el diálogo con la UEFA en lugar de romper con este organismo. No se sabe si Laporta ha domado a Tebas o al revés. En este pulso, que hace un año y medio, llegó a ser frontal y abiertamente agresivo por ambas partes. A ver, la retirada de la demanda por parte de Laporta a la Liga está claro que dio lugar a muchas suspicacias, ¿no? El propio Laporta dijo que estaban en mucha mejor situación con la Liga, en una situación mucho más amistosa y que eso había permitido conseguir una serie de ventajas, ¿no? Pues, por ejemplo, en el computo le das indemnizaciones y flexibilizaciones de este tipo. Igual que criticó las declaraciones de Tebas, criticó que Laporta hable abiertamente así de algo que ni siquiera estoy seguro que haya sido así, porque la información que yo tengo es que la retirada de la demanda no solo obedecía a estar mejor con Tebas, a estar en mejor plan con Tebas, sino también a estar en mejor plan con el resto de clubes. Al final, cuando tú demandas ese acuerdo de CVC, estás demandando un acuerdo de la Asamblea de la Liga de la que forman parte los clubes. Y si tú consigues echar atrás ese acuerdo, que judicialmente sea anulado, pues no solo estás perjudicando a Tebas, que evidentemente le estás dando un golpe mortal, sino también a los clubes que ya han contado con ese dinero, ¿no? Esto sin entrar en la legalidad o ilegalidad del acuerdo, que de momento judicialmente ha sido considerado legal, pero dejando al margen eso. Por lo tanto, entiendo que Laporta, al retirar esa demanda y tratar de vincular esa acción por su parte a una mejor relación con la Liga, también está apuntándose un tanto de mira, lo que vamos a conseguir, lo vamos a conseguir gracias a esta decisión. Pero, insisto, no creo que sea algo tan automático, ¿no? No creo que sea algo que haga que de repente el órgano de control económico haga así y diga, pues ya vale todo, ¿no? Ya vale absolutamente todo y no me vas a tener que justificar ninguna cuenta, sino que te va a dejar inscribir. Y la prueba es que a 20 de agosto sigue sin inscribir el Barcelona con normalidad, ¿no? Lo único que es seguro es que siempre pierde el Barça, puesto que Laporta ha buscado caminos alternativos y financiación paralela a base de cobrar, por anticipado, contratos de comercialización de todo tipo, como el del catering de Spa y Barça, que todavía está en construcción, y el de la mejora de las condiciones de los futuros contratos de Nike y Spotify. O al menos, esto es lo que se especula a través de las filtraciones de la prensa. Totalmente de acuerdo con este parro. El Barça pierde porque cuando tú adelantas ingresos, cuando tú vinculas un negocio fallido como el de Barça Studios a contratos que tienes con patrocinadores, evidentemente, si ellos te hacen el favor de encargarse de Barça Studios, tú les tienes que compensar ofreciéndoles mejores condiciones para sus contratos de patrocinio. Y el que pierde es el Barcelona, porque en el largo plazo, esa merma en los ingresos va a afectar a sus futuras cuentas. De momento, con el paso de los días, por ejemplo, se ha ido desentrañando este comunicado tan confuso como inexacto emitido por la Junta para explicar la presunta entrada del dinero de Aramard, vinculado a la solución del grave conflicto financiero provocado por el impago de 40 millones por parte del Ibero Finance Futur, que estaba pendiente desde el año pasado y que, de hecho, no está cubierto desde la perspectiva rigurosamente societaria. Aramard realizó un ingreso de 40 millones desglosado en dos destinos. Esto es lo que os comentaba antes, 15 con anticipo del catering, 25 por Barça Studios. Lo cual supone una disminución de ingresos futuros y, por supuesto, una manera desesperada por parte de la puerta de conseguir financiación urgente adjudicado a dedo, dejando escapar la oportunidad de culminar un proceso de licitación con un verdadero beneficio para el Barcelona. Claro, esos 15 millones que los mete ya en la temporada pasada, más los 25 que mete en Barça Studios, le permiten arreglar las cuentas que todavía no tienen cerradas a 30 de junio, que parece increíble que el Barcelona todavía no tenga las cuentas cerradas. ¿Y cuál es el problema? Porque son menos ingresos para el futuro. Que a lo mejor no has cogido la mejor oferta, porque la has elegido a dedo. No has hecho un concurso entre varias empresas que puedan ofertar y ofrecer mejores condiciones que hará Marc. Te has quedado con el que te soluciona parte del problema de Barça Studios. Los otros 25 millones no se han podido registrar exactamente como un ingreso, porque han ido a cubrir la deuda que tiene socios.com con el Barcelona por Barça Studios. Y según le informó la Junta de la Asamblea, el compromiso de abonar el resto hasta 100 millones en pagos de 30 millones cada 15 de junio, el Barça que hizo esa operación de Barça Studios ahora encuentra en Aramark la posibilidad de compensar de los 40 millones que tiene todavía pendientes desde 2023, 25. Bueno, aquí se explica que obviamente ni socios.com ni nadie ha pagado realmente por Barça Studios. ¿Cómo queda el impago de Ibero? Exactamente como estaba. Claro, Aramark entra con 25 millones por la parte que tiene que ver con socios.com, no por lo que debe el Ibero. Entonces, ¿cómo queda lo de Ibero? Exactamente como estaba, como una deuda que el Barça no ha reclamado ante los tribunales, lo mismo que ha hecho el Ibero mediante una demanda cruzada. Tienen demandas cruzadas, ¿no? Ibero y el Barça. Con el argumento de que el trato con la Porta les aseguraba que si invertían 40 millones en el negocio, un tercer inversor recompraría su parte inmediatamente. ¿Os fijáis que ninguno de los inversores de momento en Barça Studios invierte con la idea de quedarse en Barça Studios, sino únicamente con la promesa de que pronto alguien va a recomprar su participación? Es que es alucinante, ¿no? No ha cambiado nada, excepto que a base de recortar nóminas, de no fichar el año pasado, de ahorrarse un montón de variables por no ganar ningún título y avanzar ingresos como el de la Mar, la Liga ha entendido que la ley deuda del Ibero ha sido cubierta, con independencia que la palanca de Barça Studios continúa teniendo los pies de barro, permitiéndole a la Porta realizar movimientos de vestuario sobre el 50 o 60% del beneficio de traspasos por lo tanto lejos de la regla 1-1 que había prometido, por cierto. La Porta había prometido estar en la regla 1-1 y lo ha incumplido. A ver, yo insisto. Los 25 millones que paga Anamark, según esta información, no sirven para cubrir los 40 que debe Líbero o los 40 que debe Socios.com o los 40 que debe Nadie. Sirven para cubrir, en todo caso, 25. Si la Liga equiparase esos 25 a los 40, en mi opinión, eso sería un incumplimiento de la normativa. Otra cosa es que el Barcelona, con el resto de ingresos, pueda solventar el efecto negativo que produce esa deuda y el impago, y el no cobro de esa deuda por parte de los socios de Barça Studios. Pero esos 40 no pueden ser igual a estos 25. O sea, eso está clarísimo. Y eso, evidentemente, lo seguiremos con atención. En este escenario, los problemas para inscribir a jugadores son acuciantes. Como le demuestra que, bueno, Íñigo Martínez se inscribe con el 80% del salario de Araujo y que para dar de alta a Daniel Mock todavía tienen que hacer movimientos muy importantes de bajo o de traspaso antes del final de mes, cuando acaba el mercado de verano. Es que fijaos el cachondeo. O sea, pretendías fichar a Nico Williams y darle tranquilidad con que podías inscribirlo cuando todavía no has podido inscribir a Daniel Mock. Cuando estás pendiente de ciertos movimientos para poder inscribir a Daniel Mock. Por otro lado, los 60 millones de Barça Studios no cobrados en junio pasado continúan pesando como una losa en las cuentas del Barça y son la razón principal de no poder llegar a la regla 1-1 de cara a la liga. Hay que recordar, ya no exige que las deudas de la compañía se cubran por otras vías. Otra cosa diferente es el auditor. Grand Thornton que no tiene ninguna constancia que la sociedad se haya capitalizado como estaba previsto ni tampoco se haya cumplido el plan de negocio presentado hace dos años para asentar contablemente un ingreso de 200 millones por la venta del 49% de las acciones. Claro, es que lo de Grand Thornton fue, ya lo hemos comentado, lo de los auditores, que los auditores le concebiesen al Barcelona una plusvalía de 408 millones de euros por Barça Studios, 200 por la parte de los inversores, 208 por la propia revalorización de ese activo en las cuentas del Barcelona sin que hubiese un plan de cobros claro, un plan de cobros acreditado simplemente con el adelanto de 20 millones de euros por parte de Socios.com y Ofeos Media pues fue seguramente un ejercicio profesional por parte de estos auditores negligente, algo que no estaban dispuestos a hacer otras auditoras, como os he comentado en varias ocasiones y estas informaciones. Todo continúa igual o peor y pendiente que el auditor resuelva si la deuda de Líbero se tiene que aprovisionar en forma de pérdida como exige la normativa y también los 60 millones vencidos y no cobrados al 15 de junio del año pasado. Está en juego el prestigio del auditor y ya hizo el ridículo aceptando 408 millones como lo que os he comentado antes. Claro, como le metan una pérdida al Barcelona de un dinero de esa índole evidentemente el Barcelona no va a poder cerrar con ganancias el ejercicio y eso va a afectar a todos. Ya lo de menos será en su capacidad de inscribir que será lo de menos de verdad sino que será en los, digamos, en serias en las garantías que tiene por toda la financiación que tiene concedida y en mil historias que dependen de que el Barcelona no vuelva a caer en pérdidas de esa índole en los próximos ejercicios. Al final el Barcelona está cogido por alfileres a nivel financiero y si te prestan dinero lo que no quieren es que en las siguientes cuentas aparezcan pérdidas porque lo que no estás dando de esa manera es fiabilidad de que vas a poder asumir tus obligaciones financieras. Bueno, os quería comentar todo esto creo que puntualizando algunas cosas que, bueno, pues que creo que conviene puntualizar y en otras cosas bueno, pues incidiendo en la gestión pésima por parte de la porta de esta situación. Sin más me despido espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejad un like compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.